¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos espera una jornada espectacular en el Estadio de la Cerámica. Fernando Palomo en la narración de cada una de las jugadas. Luego en los comentarios le corresponden a Mario Kempes. Será un espectáculo fantástico. La verdad que tenía mucha ganas de ver este partido. Y me alegro que ya cruzara la pelota. ¿Podrá cruzar la pelota? Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Ibrahimovic. Calderón. Gran cinco. Gran cinco. Va a reponer la pelota desde el costado. Centro al área, muy congestionada. Ibrahimovic. Sánchez. Miráles. Y de no creer Marietta parecía más difícil el rango. Y fíjate Fernando que acá no falla el que patea, sino la gran actuación del arquero. Ha pitado el árbitro. ¿Será que sé que trajiste temprano? Juega en corto. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Se viene el saque de manos. No hay duda sobre este tiro libre. Curry. Dan. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Tiene ganas de tiro en el centro. Bien tapado ese centro. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Llega cortando bien y recupera. Y ahora entra por la banda. Calderón. Señoras y señores, también el ataque. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Gran presión en el ataque. Ojo. Y le pega con un tubo. Ese flop que sigue movida. En el final de todo, la pelota termina escapándose el córner. Córner cruzado que llega justo al pierdo. Tendrá ese volcán. Un zapatazo fuerte, pero olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y de pelota. Sí, sí, de pelota también. Frinko. Martínez. Y llegó a la pelota y le le costó mucho. García. Desde ahí le pega. No está para nada continto con ese disparo. Lo intentó. Qué importante. Pero mirá dónde salió. Cuidado que pueden tardar el gol. Ya lo vieron con el campo en la pelota. Buena intercepción. Perdieron la pelota. Esto parece buena. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Se cruza bien con los dos perros pelota. Ferreira. Fabiansky. ¿Por quién apuestan para quedarse con el campo? García. Enorme la categoría del desastre. ELEGANCIA, CLASI, EXPIRACIÓN. Este chico me ha perjado. Vamos a jugar de una vez. Magnífico donde colore el balón para generar una broma peligrosa. Sánchez. Le pega fuerte. Grande el tiro. Esta jugada podría terminar en gol. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Sánchez. Sánchez. Ibrahimovic. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan. La protege bien. Dos. No han visto que hay golazo. Qué pedazo de gol. No sé si es casualidad o qué. Pérez, un golazo espectacular. Se le fue la pelota. Calderón. Se asoma en la beclara. Ferreira. Sánchez. Se aleja el peligro del área. Se ha rechazado el balón. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se lamentan los jugadores que a la hora en cara. Muy inteligente cambio de frente. Va pues posesión. Salud. Salud pelota. Chao. A ver si lo empatan desde el córner Tsunami de oportunidades en el área La pelota que tuvo miedo cuando vio los puntos del arquero Sin problema la noche por el arquero cuando tiene un peruche Ojo que lo puede empatar El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Mario muy poco en lo que separa estos dos equipos Este está muy cerrado a pesar de que uno va ganando Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido Ojalá Fernando que este segundo tiempo sea muy parecido al primero Arce Regala en el esférico Buscando salida desde su terreno y bajo presión Correcta la decisión del árbitro Calderón Balón interceptado y han completado la jugada Sánchez Ahí van las pelotas en el área Con este ataque es tan peligroso Y una defensa tan endeble Yo no sé lo que puede pasar hoy Es delantero Medio campito Porque está cubriendo muchas posiciones Cada quien con su estilo de juego Eso sí Entra bien pero no se queda con la pelota ¿Será que se viene el gol ahora? Es buena esa pelota Llega cortando bien y recupera Han cedido la posesión Bien abierto Fabiansky Se les ha ido la posesión Esa pelota ha salido en lateral Sánchez Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Le queda todavía media hora El compromiso Ya no controla la pelota Atento que parece buena ¡Qué abrida! Ahí está el festejo del técnico Surte efecto La presión alta ¿Cómo no? Y como se dice En un partido tan parejo como este Fernando Un error Puede marcar la diferencia Y su rojo A presionar Es un peligro lo que quiere intentar Es un peligro lo que quiere intentar ese técnico Cuidado Cuidado que se quita un posible contraataque Marcador igualado con todo esto La intensidad del aguento Ahora sí En 20 minutos se termina todo Esa pelota es buena Esa pelota es buena Cuidado Cerreira Súpera una nueva atrapada más en la cinta líntica Este puede ser un tiro de esquina Que ilusiona a algunos Pensar que puede lograr ¡Digente pelador! Y se les vuelve a escapar La oportunidad de que no se ponen En el marcador Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Conciera la presión Es un artista con la pelota Ahí sale el tiro Buscando la pelota Regalado el balón Sánchez Interceptando el pase Último minuto si puede ser para cualquiera Esto es como en el pate del cole Gómez gana y se viene el ataque Y acaban de perder la pelota Arce Esto puede terminar el gol En cualquier momento Mándan a llamar a este equipo de la universidad Para que descarte la de cómo tocar la pelota Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Martínez Calderón ¿Será que se viene el gol? ¡Esa fue buena! Nuevamente una pelota El compañero No regala una Aquí la tiene Puede ser la última jugada Para ganar el partido Si lo meten Ahora no habrá tiempo Para ganar la reacción Parece que la pelota quema Ante calado Por eso la quema en esta defensa Y atrás Bárbaro para cortar Ambicioso el traslado Tásticas imágenes Que nos deja la grada ¡Suscríbete al canal!